...haciendo una actividad muy bonita con los jóvenes. Un ex empleado del DIF Puerto Vallarta, Julián Cota, denunció hostigamiento laboral por parte del director de la institución, Roberto Ramos, quien presuntamente lo incitaba a hacer campaña por Morena. Por su parte, Ramos Vázquez señaló que el ex trabajador renunció tras abrirse una investigación en su contra por acoso hacia mujeres dentro del DIF, motivo por el cual fue reubicado de área. Antes de iniciar la campaña, yo siempre tenía la inquietud de sumarme al proyecto de Luis Munguía. Únicamente estaba trabajando en la administración y no había la oportunidad porque de alguna manera hay un acoso laboral de que tenemos que sumarnos a la campaña oficial. Pero yo no estuve de acuerdo en sumarme y entonces me quisieron congelar por ahí, mandándome a un lugar donde no podía trabajar. Entonces decidí renunciar y sumarme a la campaña de Luis Munguía. En ese sentido, aseguró que fue el director del DIF municipal, Roberto Ramos Vázquez, quien le fue cerrando los espacios y lo cambió de ser el titular de casa de día a estar en la bodega para obligarlo a hacer campaña por Morena. Él fue contratado al inicio de la actual administración. Por su parte, Ramos Vázquez aseguró que el ex servidor público le está levantando falsos e inclusive tiene un procedimiento abierto en el DIF por presunto acoso a mujeres trabajadoras, que señala en realidad fue el motivo por el cual se le cambió de área. En este proceso electoral 2024 hemos sido muy respetuosos en esta veda electoral que existe, puesto que al ser un funcionario público de primer nivel, me he mantenido al margen para evitar malos entendidos. Nosotros desde la dirección del DIF respetamos y le damos el lugar a cada una de las personas que colaboran en este organismo a su decisión que puedan tener para hacia algún grupo. Sin embargo, no se dio la idea de levantar falsos y ese mismo día que esta persona llevó a cabo esta prueba de prensa, nos encontramos en la oficina del órgano interno de control. Delante de la titular del órgano interno de control, le manifesté la necesidad o la petición que hiciera la denuncia correspondiente a un servidor ante el órgano interno de control. Sobre tus comentarios que ha hecho de mi persona, de hostigamiento y acoso, puesto que estoy seguro que nunca lo he hecho y nunca lo haría en estos 15 años que llevo como servidor público. A través de un comunicado que el DIF compartió a CPS Noticias, se apunta que el 17 de abril del año en curso, el órgano interno de control del sistema DIF Vallarta recibió las denuncias para iniciar las investigaciones por presunta responsabilidad administrativa contra el ex coordinador de Casa de Día del organismo asistencial, Julián Antonio Cota Castro, teniendo como base las denuncias por hechos que pudieran constituirse como hostigamiento y acoso en contra de servidoras públicas mujeres, se aplicó el protocolo de actuación con perspectiva de género en la investigación y quejas y denuncias y la substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa del DIF. Por ello, se emitió la recomendación de reubicación física del servidor público presunto responsable para garantizar la protección de las posibles víctimas durante el procedimiento, por lo que el director general del organismo, José Roberto Ramos Vázquez, en atención a la recomendación emitida, mandató el cambio del servidor público a la bodega ubicada en las oficinas centrales. El director del DIF Vallarta prepara las denuncias correspondientes por alusiones públicas falsas de toda falsedad contra su persona, cometidas por el ex trabajador en conjunto con un político, quienes distorsionaron la verdad sin escrúpulos, con fines propagandísticos, señala el comunicado. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.